¡Mirad qué elegante, eh! Como tiene el brilli brilli y cómo está preparado para la acción Trunks ¿Por qué está preparado para la acción, amigos? Pues porque llega por fin Dragon Ball Xenoverse Para nosotros es jueves, pero en realidad es viernes Es viernes y se acaba de poner a la venta este juego para PS4, PS3, Xbox One, 360 y PC ¿Y qué vamos a hacer para celebrarlo? Pues montar una tertulia chachimolongui muy especial Como habéis visto, nos hemos venido a Akira Elegida premio Eisner como la mejor tienda de cómics del universo, creo que era, ¿no? Del universo Del mundo Bueno, más o menos De la galaxia del norte De la galaxia del norte Por eso estamos aquí rodeados de tres expertos en el universo Dragon Ball en particular Y del cómic en general Por un lado tenemos aquí a José Antonio Te he dicho José Antonio José Carlos José Carlos Tapia El community manager de Bandai Nanco Si alguna vez habéis visto algún tuit fricante sobre Dragon Ball con el sello Bandai Nanco Es culpa suya Es culpa mía totalmente ¿Te has ido todo el día? Has ido todo el día Sí Realmente es eso A mí me pagan por estar delante del ordenador ¿Te pagan bien? Me pagan con bocadillos Ah, sí? Lo que tienes, sí Bueno Están buenos, ¿no? Están buenos al menos, sí Vale Muy bien Aquí tenemos a la derecha del todo Tenemos a Antonio Martín Que es, como podéis ver por la ropa Es un gran fan de Dragon Ball Y además colaborador en DragonBallZ.com Entre otras muchas formas de disfrutar del universo Dragon Ball, ¿no? ¿Desde cuándo llevas ahí dándole a... ¿Desde cuándo llevas ahí dándole a...? Pues llevo poquillo colaborando con la página esta Conocía a Alex, a mi amigo Alex, que es el que creó la página Le conocí en el preestreno de la película de Battle of Gods Nos estrenó aquí en Madrid Pues coincidimos ahí Y ahí pues empezamos a hablar Luego coincidimos en otra quedada friki de Dragon Ball y tal Y bueno, pues ahí nos hicimos colegas Y en un momento dado pues me dijo que si quería colaborar con él Y con la página y tal y cual Y pues nada, pues ahí grabamos alguna cosilla de vez en cuando Algún articulillo, grabamos alguna cosa Vamos haciendo cositas Muy bien Y a su izquierda Si sois conocedores del mundo del cómic Sobre todo aquí en Madrid seguro que reconoceréis este rostro Jesús Marugán Responsable aquí de... Bueno, y fundador de Akira Comics Correcto Muchas gracias por dejarnos aquí A vosotros Vuestra morada y por asistir ¿Cuánto tiempo lleva Akira Comics? Pues vamos a hacer 22 años Los dos patitos este año Para ese nombre Eso es ¿Y cómo ha cambiado la cosa desde que empezasteis ahora? Bueno, pues la verdad es que mucho Empezamos cuando el cómic y el manga Bueno, el manga por ejemplo casi no se conocía en España Dragon Ball muy poquillo Y Akira también muy poco Las chicas prácticamente no leían cómics Era muy difícil encontrar a una mujer en una tienda de cómics Y ahora mismo ya pues hay una paridad total Hay mucho público femenino Ya se ve, aquí estamos que somos dos tías Bueno, tenemos nuestro lado femenino también Y por supuesto pues el manga goza de una salud muy grande Y ya no solamente es Dragon Ball Y a lo mejor alguna serie más Sino todo un género con distintos títulos O sea, la verdad es que vamos Hemos evolucionado un montón O sea, hemos pasado de la edad media del cómic Por así decirlo Al siglo XXI De hecho, para ilustrar un poco esa época La que empezó Akira Jesús nos ha traído Bueno, una reliquia del pasado Son los fanzines, ¿verdad? ¿Os acordáis de los fanzines de los años 90? ¿Quién no se ponía a hacer ahí recortando las siluetas? Fotocopiados Fotocopiados Vendiéndolos como podíamos a los colegas Vamos a mostrar aquí el que editaba él, ¿no? Mangaka se llamaba Era este Todo empezó así Vamos a mostrarlo ahí a cámara En la primavera del año 94 94 Llevamos muy pocos meses con la librería abierta, por supuesto Y esto era casi de recortar y pegar, prácticamente Muchos que estarán viendo esto No habrían ni nacido O serían bebés Y en esta época, bueno, pues conseguir información Claro, antes de internet y todo esto Pues era una fuente Pues como ha pasado con las revistas en general Era una fuente muy buena Para saber lo que estaba pasando en el extranjero En este caso concreto Sobre el manga y sobre Dragon Ball en particular ¿Y cómo se buscaba uno la vida para conseguir información para el fanzine? Pues teniendo contactos en Japón Haciendo amistad en el caso nuestro Con la gente de la embajada japonesa aquí en Madrid Teniendo clientes que venían de allí de viaje Y se traían los tomos directamente Eras el pequeño Nicolás de la época Tenías contactos en la embajada Bueno, sí Se trataba un poco de moverte para entre esto y aquello Pues por lo menos eso, ¿no? Tener una información que fuera un paso por delante De lo que se estaba publicando aquí en España Que era el comienzo de la serie roja Si la gente recuerda De Dragon Ball Buenos tiempos, buenos tiempos Pero ahora, en el presente Lo que tenemos es eso Dragon Ball Xenoverse que acaba de llegar Y entonces me gustaría que José nos contara un poco Bueno, cómo estáis viendo la percepción de los usuarios El feedback que os está llegando hasta la puesta a la venta ¿Hay hype ahí generado o qué? Realmente genial Estamos muy contentos Porque desde que anunciamos el juego A ver, voy a ser honesto Porque es que me gusta serlo Es el momento que sabemos que hay mucho fan de Dragon Ball Que está desencantado con los últimos juegos Somos conscientes de ello Llevamos muchos años trabajando en esto Realmente, además, hay que tener en cuenta El desarrollo de un videojuego Desde que se empieza a trabajar en su diseño En su concepción hasta que será a la venta Pueden pasar un par de años Entonces, que te digan que algo concreto No te gusta un juego Tres meses antes de ser puesta a la venta El juego está ya casi como para enviarlo a las tiendas Entonces, no es posible cambiar nada Entonces, sí que hemos tenido en cuenta Pues, a lo mejor, el feedback que empezamos a recibir Hace un par de años Cuando lanzamos un límite en Kaiji Por ejemplo, para nuevos juegos Y un poquito está reflejado aquí en Xenoverse Un poquito lo que la gente nos pedía Y hemos estado viendo desde que la gente Lo ha probado en Madrid Games Week En el Salón de Maga de Barcelona Que el juego les gusta Están contentos con él Les gustan las mecánicas Entonces, queremos que Nos hemos querido enseñar desde el principio El juego en eventos Con la beta online que hubo en Playstation 3 Que es en otoño Y la verdad es que ahora En la semana de lanzamiento Hay gente que ya Ha podido ver el juego Porque son cosas que pasan Las fechas de lanzamiento son Sí, amigo Son mercados, son distintos ¿No? También Y bueno, la gente en general Muy bien De hecho El martes se puso a la venta en América No se dio un montón de comentario De Latinoamérica Gente que está encantada Esta mañana leía A un usuario de México Que decía Que muchísimas gracias por el juego Que le encanta Que le gusta incluso más Que Vodokantikachi 3 A ver Sé que obviamente No va a ser Este el comentario general Pero Bueno Sabemos que al menos Ya hay algunos fans Que están contentos con el juego Habrá otros Que les guste bastante O sea También sabemos Que no le puede gustar A todo el mundo Para eso Pues seguiremos trabajando Para seguir mejorando Nuestros juegos Para que le guste A cuanta más gente mejor Pero vamos Creo que el resultado Es muy 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 positivo Hablas de De La comparación Con juegos anteriores Y es verdad que la comunidad Parece que siempre Se tiende a comparar Con O bien o con Vodokai 3 O con Vodokai Tenkaichi 3 Que para algunos Es un poco El zenith Alcanzado por la saga En cuanto al número de personajes A mecánica de juego Y tal No sé como lo veis vosotros ¿Tenéis algún favorito Antes de la llegada de Xenobes Hay alguno que os haya Marcado especialmente En tu caso En mi caso Es que es difícil Al final Yo creo que Yo soy más de De Vodokai Me gusta más Vodokai 3 Y gente que A mí también Gente que es más de Vodokai Tenkaichi 3 De los nuevos Yo creo que es de los mejores También Yo Como juego de lucha Hombre si están También pues Los famosos Superbutoden Que Supongo que Ahí tú nos puedes hablar De los super Y yo Y yo Marcaron una época En los 90 Y tal Pero yo estoy de acuerdo Con lo que estoy diciendo O sea que Realmente para mí También es uno De los últimos mejores En cuanto a la mecánica De combate Sí es que luego Ya se han convertido Un poco En simuladores De vuelo Casi Más que En vez de juego Pasar de ser A juego de lucha Ya casi A un simulador De vuelo Que está bien Porque sí que Recrea muy bien La forma de luchar Que tienen en el anime Pero quizá Por querer ser Tan parecido al anime Sacrifican un poco Lo que es Que al final Es un juego de lucha Yo recuerdo Los de Super Nintendo Mega Drive y tal Eran muy divertidos Con muchos menos medios Con menos personajes Y yo me pasaba Las tardes ahí Con los colegas Dale que te pego Es un problema Es un problema Que a mí me gusta Muchas veces Que es el que yo veo Yo como community manager Al final Es lo que veo Muchas veces Y sí que hay gente Que te dice Ah no Este juego me ha gustado mucho Ah este juego Me ha gustado menos Quiero esto Quiero esto otro Y al final En mi caso yo Lo que veo Al menos aquí en España Habría que ver en otros países Porque cada país Ya no es hablando De Japón De América Es cambiarse a Francia Y las ideas son Totalmente diferentes Y los gustos Al final lo que tenemos Hoy en día Es que Dragon Ball es tan grande Hay Tantas generaciones Distintas Que les gusta Dragon Ball Que no es lo mismo O sea a lo mejor Los que ya tienen una edad Los que están en los treinta y pico Que muchas veces son más fans De los juegos de lucha Más técnicos De combos De los que jugamos A Street Fighter En las recreativas Hace mil Y hay otro tipo de gente O tipo de público Que le gusta más El juego Que sean Más una experiencia Más cercana al anime Que sea más visual Que no sea a lo mejor Tan técnico jugar Que sea más directo Entonces al final Lo que te encuentras A la hora de hacer el juego Es el momento de Hay dos grupos de gente Que me piden Dos cosas diferentes Que es muy difícil Satisfacer una Y satisfacer la otra A la vez Y al final Es el momento de ¿Qué haces? Tienes que decidir El TENKH3 quizá Era el más equilibrado En ese sentido Yo creo Hay un tema Que has sacado De acolación Que es el de las técnicas finales Que si recordamos En esa época De Super Nintendo Era complicadísimo Hacer las técnicas finales Si os acordáis Que hay que hacer Una serie de comandos Súper raros Hoy en día Por ejemplo En el caso Y que te metías En una distancia Que como no lo hiciese justo Te lo hacía el otro a ti En el caso de Xenoverse Es todo lo contrario Hasta con dos gatillos Y un botón Para hacerlo Pero ¿Creéis que Esa fórmula Podría llegar a funcionar Hoy en día? O quizás porque Como no teníamos alternativa Nos conformábamos Con que fuera así de difícil ¿Os gustaría Un enfoque más hardcore? Yo creo que es lo que dice Que la evolución Del videojuego En general Ha devenido en eso Que no es lo mismo Ya el concepto De los 80 Los 90 La década del 2000 O sea El videojuego Y el jugador Base Que a lo mejor Ahora ya Si los reos de 20 años No es lo mismo Que el que entonces Tenía 20 años Que ahora ya tiene Casi 40 Pero también tenía Un cierto encanto El tema de que Al tener que hacer Una combinación Digamos Un movimiento Con el pad Para moverte Y darle a determinado Motón Y cada personaje Se manejaba diferente No eran todos iguales Porque ahora Lo que veo yo En los juegos de Dragon Ball 100 personajes Te sabes uno Te sabes todos Luego varía Que uno Te hace El disco infernal Otro te hace El Kamehameha Y otro Te hace el Masenco Entonces si te das cuenta En la época De la Super Nintendo Incluso anterior Era más complicado Hacer ciertos En general En el mundo del videojuego Te tenías que saber Al personaje Porque cada uno Se manejaba diferente Se ha popularizado A lo mejor Ahora ya es mucho más sencillo En cualquier juego Conseguir cosas Y no El típico estándar Que se dice Del Monkey Island Que no había guías Ni nada Y era un juego Realmente complicado De tú solo Tener que lo que acabar Hoy en día Aparte de que Hay información Por todos los lados Los juegos yo creo Que son más sencillos De hacer De una forma lineal Entonces eso De hacer y de jugar Yo creo que son más fáciles ahora Te pones ahora a jugar Al Super Mario Y te caes en Todos los huecos Y es en 2D Y nada más Y para adelante Y para arriba Y para abajo Y es más complicado Hay un tema Que hemos hablado también De la diferencia Del público Que comentabas A lo mejor Alguien de México No ha vivido Dragon Ball Igual O que alguien de España Y eso es un tema Que nosotros Cada vez que ponemos En Facebook Algo relacionado Con Dragon Ball Si cometemos el error De poner bola de dragón Se lía Porque en México Bola es Un de los huelecillos Del dragón Entonces Es un tema complicado El gestionar una comunidad Que tiene alcance Entiendo que no solo en España Sino que también Te leerá público Se va a caer No pasa nada Se le ha caído algo A Goku Son cosas del directo Entiendo que también Tengo que interactuar Con gente así De Sudamérica De México ¿No? Realmente no Sí y no Realmente Porque Yo soy responsable Únicamente De Ibérica De España Y Portugal Todo Latinoamérica Es responsabilidad La distribución allí De De Ibérica De Ibérica La verdad es que sí Que es cierto Que muchas veces Por la barrera del idioma Hay mucha gente Que va buscando información O que también Viene aquí Entonces Pues bueno También te tiras un poquito Cómo son las cosas allí No es algo que realmente Dependa de mí No es algo que yo pueda hacer Nada por ellos realmente Pero bueno Está bien saber un poquito Cómo es la idea En otros países Como lo que son Los latinoamericanos O también muchas veces Pues ver cómo son Las licencias que trabajamos En otros países europeos Como Francia Como Reino Unido Son muy diferentes Al final Italia es muy parecida a España En gustos En licencias En Francia ya Cambia un poquito la cosa Porque A lo mejor Cuando aquí El manga está de arriba Ya está de abajo Y al revés Obviamente Entre los países europeos El manga es algo muy secundario Y no No es tan importante Entonces al final Cambia un poco Toda la percepción Y vas buscando Obviamente Nosotros tenemos que Aquí desde España Tenemos que coger Y luchar por lo que quieren Nuestros fans Claro La verdad es que bueno Miran nuestra opinión Junto con la de Francia Junto con la de Estados Unidos Junto con la de Japón Y ya serán los productores O sea a lo mejor del juego Y tendrán que decir Bueno A ver Con todas estas ideas Pues esto es lo que Satisface a la mayoría Entonces Va a ser eso Y hablando de Las diferencias regionales Siempre sale el tema Espinoso Que es el del doblaje Es otro de los temas Son malos todos Son malos todos No nos vamos a engañar Son malos todos Siempre sale la polémica ¿No? Del doblaje Latino Frente a Han doblado muy bien Han doblado muy bien La película última La de la batalla De los dioses Yo ahí chapo Para directora de doblaje Y para los actores De doblaje Que me gustan las voces O sea a mi me gustan Las voces de Dragon Ball En castellano Pero la traducción Que nos llegó Todavía en Dragon Ball Se medio salva Pero en Dragon Ball Z Según va avanzando la serie Se empiezan a disparar Los errores Fallos Vosotros Cambios de nombre De personajes De técnicas El dios Neptuno El dios Neptuno Ese es el que más me dolió Yo creo Y Luz Infinita Cuando Goku Ha encontrado la célula Hace un Kamehameha Que es uno de los más épicos De toda la serie Luz Infinita Y lo llama Luz Infinita Vendría bien tener Luz Infinita Sin pagar facturas Sí, eso sí Supongo que todos lo visteis Siempre en versión En castellano O habéis podido comparar Con las otras versiones En catalán Yo en catalán también Sí Y tú lo Parecido a lo que estamos hablando La falta de sistematización En las traducciones En Neptuno igual En catalán también Cayo De hecho, bueno En catalán tienen el tema De Satanás Corpetit Piccolo Que tú fíjate O sea Piccolo Daimao Y lo llaman Pero lo defienden No ves como lo defienden Lo de Corpetit Yo no lo entiendo Porque yo aquí Yo no defiendo Son Wanda Yo no acabo de entender Porque al que se llama Es eso, ¿no? Corazón pequeño Y una cosa que es Piccolo Daimao Pero bueno Es muy poético No, dijo Piccolo Piccolo pequeño Pues ya está Ellos es que dicen Que Piccolo En una chica que conozco yo Arantxa Saludos Saludos Arantxa Que dice que es que Piccolo En catalán Suena raro Digo, claro Porque Mutenro Y Goku Vegetta Suena súper normal En catalán Súper natural Me fastidies Sí, sí Siempre ha habido diferencias También Bueno Sabemos que nos veis De todos lados En hobby También el doblaje gallego Era muy diferente La canción en gallego También muy entrañable El dragón milagreiro Un saludo Un dragón milagreiro Incluso con el propio manga La homogenización de los nombres No era la adecuada Porque cuando Modernamente cuando sale Un producto de videojuego O de película O lo que sea Yo que sé Por ejemplo El mundo Tolkien Pues se trata de que La traducción de un personaje Sea común A todos los productos que hay Entonces aquí No pasaba eso El manga de Planeta Tenía unos nombres La traducción en Por ejemplo En Telemadrid Tenía otra Claro Eso lo tenían que haber mirado Que fuese Era un matiburrillo Y se ha heredado Porque todavía sigue habiendo Mucha gente Algunos con poco Ya con años Y otros con menos años Que siguen diciendo Son Wanda todavía El tema de los nombres Un poquito También sigue pasando Con One Piece Cambian el anime El manga Tienen por ejemplo Zorro Zoro Algunos nombres También Sigue pasando Al final Es un poquito complicado Porque al final Tienes distintos equipos De traducción Trabajando Es difícil compartir Los glosarios A nosotros nos pasa un montón Con los juegos Muchas veces Es que el glosario Utilizas Utilizas el del manga Utilizas el del anime Si hay varios En cada tipo Como cual de todos Tiras De hecho Los juegos Se hacen a partir De la traducción americana Por lo que veo Porque por ejemplo El disco destructor El cañón de hace especial Todo eso viene del americano Me parece Normalmente las traducciones Las traducciones De los juegos Cuando son japoneses Se hacen directamente Desde el inglés Y no se traduce en inglés Y no se traduce Al resto de idiomas locales No se hace la traducción Española O francesa Directamente desde el japonés Pero de todas formas Se utilizan los nombres locales Se utilizan los glosarios locales Lo que pasa es que Muchas veces Entonces realmente Da igual como lo hayan llamado En América Porque al final Te vas a coger La glosaria local El problema es que En casos como Dragon Ball Hay tantísimos glosarios diferentes Y en una misma traducción Pues como veíamos en el anime Van cambiando a lo largo del anime Entonces claro Es el momento De cual de todas Es la correcta Cual de todas Es la que tienes que utilizar Hombre yo creo que La mayoría de los fans Prefieren Kamehameha Que un la vital Y ninguno creo que Prefiere a Luz Infinita No creo Con el Kamehameha Es fácil Y está así En los juegos Pero es que hay otras veces A lo mejor No en Dragon Ball O a lo mejor en las licencias Pero es complicadísimo Porque Si que tienes ahí Más un 50% De la mitad de veces Se llama de una forma La mitad de veces Se llama de otra forma Y es Cual de las dos coges Porque claro No vas a poner Dos traducciones distintas Dentro del mismo juego No haces esa chapuza Pones ya una Para todo el juego Lo que pasa es que Tienes que elegir Una de las dos Y es como Yo creo en el Hague Elijan la que elijan Va a estar mal A mi me gusta Como suenan las técnicas En japonés No me molesta Que las traduzcan Siempre y cuando La traducción Que elijan La mantengan Por ejemplo Tú te acordarás De la primera edición Que sacó Planet Agostini La serie roja Y la serie blanca La mayoría De las técnicas Se traducían Kamehameha no Pero yo Recuerdo que Por ejemplo La técnica Esta que hace tensión Que se pone así Era cañón de energía Y era siempre Cañón de energía No me acordaba Del nombre Japón Y yo lo sigo Llamando cañón de energía Porque en el manga Lo leía Cañón de energía El tema del manga Jesús Aquí Bueno Para cuando empezaste Ya había arrancado Bastante Pero ¿Qué evolución Siguió Dragon Ball En la tienda? ¿Notasteis ahí Cambios en Bueno Tanto en el manga Como en los libros Que tenemos aquí Que suelen saliendo ¿Respecto de la gente? Sí Bueno en general Si la gente lo compraba Y si os seguían preguntando Mucho Si hubo algún bajón En algún momento Pues no De hecho Los 90 Hasta que termina Que es el 97 Si no recuerdo mal Hasta que termina El último tomo En Japón El fenómeno fan De Dragon Ball Era una escalada Que bueno No pensábamos Que tuviera fin Hasta el punto De que ya copaba Prácticamente Todos los recursos De la librería A efecto de tener Todo tipo de cosas Y no era los únicos Que nos pasaba Entonces era Una Era algo que ya En ese momento Claro La gente ahora A lo mejor pequeña Que no lo ha vivido No lo entiende Pero Pero era Un fenómeno social Era más Que una serie famosa Era una cosa Que llegaba Bueno yo Lo conocía en la universidad Gente que lo conocía En sus trabajos En los colegios O sea Trascendía Todos los niveles sociales Era una cosa alucinante Eso es Yo me acuerdo Que salía del instituto Estaba yo en el turno de tarde Y me iba corriendo a casa Porque si no No llegaba Para ver el capítulo O sea Tenía que ir corriendo Si iba andando No llegaba Bueno y aquí Cuando salía un número De la serie roja Era claro Como la única librería Del barrio que lo tenía Aparte los kioscos Era alucinante Porque era todo un barrio Haciendo peregrinaje Para comprarse el número De la serie roja Porque era el evento Del mes Por así decirlo Era salido el número El número nuevo El 50 El 51 ¿Se vendían todos? ¿Se llegaban a botar? Sí De hecho Yo siempre digo lo mismo Y es que entonces Que llegamos a una librería Que teníamos dos o tres años Y eran 50 metros cuadrados O sea Era una librería Muy muy pequeña Es un cachito De lo que ahora mismo Donde estamos Y vendíamos De los Dragon Ball Silla Roja Mucho más Recalculo de mucho más Que la mayor parte De los comics Que hoy en día se vende De cualquier cosa De cualquier cosa me refiero Pues fíjate Que ahora mismo Marvel Está muy bien Y tiene mucho éxito Los comics y tal Pero es que Lo del serie roja Era tan exagerado Que todavía esa cifra Yo creo que no la vamos A alcanzar en la vida Y de hecho Hablamos con Planeta Agostini Y nos dicen eso Nos dicen ellos Que la tirada Que ellos tenían O sea Es una cosa Que ha sido un hito Para ellos Inalcanzable Y normalmente Cuando hablas Con librerías Que lo han vivido Te dicen igual Te dicen que eso Estaba más allá De cualquier cosa Que se haya vivido nunca A efectos de ventas Y de la percusión De lo que decimos Del fenómeno fan Por así decirlo Aparte de Bueno Del manga Y de la serie Que todos vimos Pues han ido saliendo Una serie de productos derivados Por supuesto Todos recordaréis La película de imagen real Que llegó hace unos añitos Y que veréis Como se tuerce El gesto aquí De los Peter Tullius Al hablar de ello Bueno Me gustaría que recordarais Un poco Como lo vivisteis Desde que salieron Las primeras imágenes Hasta el momento En que lo visteis Yo no lo viví Yo a mí me mato directamente Exactamente Que a mí me mato Como a Kaylin Pues contadnos Bueno Vamos a empezar por aquí ¿Recuerdas como tuviste Las primeras noticias Sobre ello Y como fue ver La peli al final? Final Ya no sé Creo que he borrado Un poquito Todos esos recuerdos Que el cuerpo humano Sabio Intenta Tu factor Ahora el conmutante Te ha hecho eliminar Esos recuerdos Las primeras noticias De momento De pues bueno Una película De imagen real De Dragon Ball De hecho Había En aquella época Que muchas veces En internet Pues empezaba a pedir Un momento Ah pues molaria Que se hiciese Una película De Una película De cual Una película De La verdad es que También era La época En la que empezamos Ya a estar Un poquito desencantados Después de un montón De películas De videojuegos De algunas adaptaciones Tal Que decías Mejor no toques nada Porque siempre Se hace una adaptación De algo Es malo Entonces la de Dragon Ball Si que bueno Era la que estaba pidiendo Parece que llegó Y ya cuando empezó A salir Y empezabas un poquito Veas a Goku Y decías No me convence Pero hoy empezaste Me da bueno Pero es que Es que es complicado El tema del pelo Tal Venga A lo mejor se perdona Lo que pasa es que Ya luego ibas a ver La película Y veías que Que eso de Dragon Ball Tenía Poco Entonces ya era Un poquito bueno Es un poquito duro A ver Es difícil Era difícil Lo que era difícil Es hacerla peor En mi opinión O sea Es difícil Coger una cosa Como Dragon Ball Que ya es un producto Que como estamos diciendo Todos ya De por si Se vende Se vende solo De Y hacerla tan Tan mal Con presupuesto Eso es Que tenían dinero Con presupuesto Y ya estábamos Un poco empezando En la era digital Ya podían haberse asesorado Por internet De lo que quieren los fans Lo que les gusta No les gustó a nadie O sea Ni a los fans americanos Ni a los españoles Ni a los japoneses No les gustó a nadie Eso fue un desastre total A ti Jesús ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? No En esa época Nosotros colaborábamos Con una revista de cine Aquí en la librería Y yo recuerdo Que el amigo mío Que llevaba el tema este Fue al preestreno Y claro Él como no conocía a Dragon Ball Pues él me decía Que no le había desagradado Pero sin embargo El resto de la gente Que sí que conocía a Dragon Ball Me decían Es que ni te molestes En ir al cine A pagar dinero Porque te vas a llevar El chasco de tu vida Directamente Y eso que estaba James Masters Spike Que decíamos De hecho el año pasado No el anterior Le pillamos en la No el año pasado Le pillamos en la Comic Con Que le entregaba Él le entregaba un Eisner Y hubo gente Que le estábamos ayudando Pero hubo gente Que le preguntó Y ponía mueca de risa Como en plan No me cuente Mira tenía que pagar la hipoteca Claro venía justo De acabar de hacer Spike Y tal Entonces dices Pues tú fíjate Además si os acordáis Las primeras escenas Que se mostraban Era la cápsula Hoi Poi Saliendo en la moto Esta voladora de Bulma Eso molaba Claro y dices Ostras Ahí tiene Pues eso tiene hype No parece que va a estar Está bien Pero ya Aparece la foto Del actor este Que era el hijo De Tom Cruise En la de la guerra de los mundos Y tal Que hacía de esa mezcla De Goku y Goa Justin Changwin Eso es Y además esa mezcla ya Ya mosqueaba Ostras Que mezclan Goku y Goa Ya empezamos mal Y luego ya Empieza a venir la gente Del cine Y aquí a la tienda Y me decían Mira Alguno me amenazaba Como vayas a ver Esa película de cine Te quemo la tienda Así que hasta que no salió En DVD Yo personalmente No me la vi Y perdí dos horas de mi vida Que el día que me vaya a morir De viejo Las echarían falta De nuevo Gritaron Yo me la vi en megavídeo Me la vi en su día En megavídeo Esto no se puede decir Sí Era legal En aquella época era legal Bueno Y ahora no es legal Porque lo Lo quitaron Pero me la vi en megavídeo Pues Sinceramente No quería dar un duro No quería dar un duro A los de la película Y Pero vamos a criticarla Con criterio Así que me la vi En dos veces En una no pude Es que lo que dices tú Es que no se puede hacer A efectos de guion No se puede hacer peor Una historia Cogiendo Los elementos De picolo Que eran como las masillas De los Power Rangers Una cosa Muy desastrosa Bueno Al final El tercer acto De esa película Lo chulo que hubiese quedado Un picolo Poniendo el huevo Por la boca O sea Eso imaginároslo En plan Ahora con los efectos especiales Que hay en 3D No Tiene más gracia Si lo imaginas Si lo imaginas Tal y como está hecha La película Ahí es como Tiene gracia Con su madre Sacando un huevo Y se lo sacan De transfusiones Los hijos Una cosa muy Muy rara Bueno Hay Por lo menos De ahí Efectivamente Lo poco bueno Que se podría sacar Es ese momento Moto Transformable La moto De Bulma Y Bulma También Bulma Bien Para un rato Yo me he echado Una siestecilla Con ella Tranquilamente Eso es precioso Como somos los tíos Siempre estamos con lo único Con lo único Con lo único Dragon Ball Quiero decir Está Dragon Ball Y lo otro Y lo otro Me quería referir a eso Porque Bueno Dragon Ball A su alrededor Ha generado Una serie Una imaginería Está la capsula Hoi Poi Está la nube Quinton Bueno Hay algo del universo Dragon Ball Que os encantaría Que existiera En el mundo real Si tuvierais que elegir Una cosa Con que os quedaría Y sé que esta pregunta La hago tradición Las capsulas Eso es lo más práctico Que se podría inventar En el mundo Bueno Y el teletransporte También Si se pudiese aprender Es un canido Estaría Tenías el petro de Madrid Pero bueno Pero ya con las capsulas Fíjate Llevas en una cosita así Solamente para guardar La biblioteca de casa Claro El coche El problema de aparcamiento Te lo resuelves O sea Eso es un dinero Echar el coche Plaza Al bolsillo Claro Bueno A ver si lo van inventando Y ya que estamos hablando De cosas favoritas Pues me gustaría Que eligierais también Uno solo Un personaje de Dragon Ball Con el que os quedaríais Vuestro personaje favorito ¿Tú cuál? El mío es Es Gohan Sí porque es al final Para mí lo que más me ha marcado Ha sido Dragon Ball Z Porque me la he tragado Las 28.000 veces Que la echaron en televisión Una tras otra Ya además Sin orden ninguno Porque es como los Simpsons Es el momento de No sabes ya por dónde vas Que hoy toca Lo que sea Hoy toca la saga de los Saiyans La saga de los Saiyans Hoy toca Lo que sea igual Si mola igual Sí Y es un poquito Porque es el momento Porque al final Dragon Ball Z Es la evolución Del personaje Empieza con él De pequeño Es la verdad que sale Y es un poquito Le ves crecer Le ves evolucionar Y al final Toda la tra magia Un poco alrededor del Entonces yo creo Que es un poquito Lo que me marcó ¿Hay una etapa así De Gohan en concreto Que te guste más? Una edad O algún duelo En concreto Creo que todo lo que es La lucha contra Contra Cell Que es cuando tiene que Demostrar realmente Lo que vale Y quien tiene que ir a salvar Porque es el momento De fracaso absoluto Del resto del personaje Tiene que ir a salvar el día Como diría Y yo creo que además Es cuando el personaje Cambia más Es cuando De repente madura Cuando se hace adulto De hecho yo creo que es el único momento Que es adulto Después en la saga de Boo Vuelve atrás Se vuelve un poco tontorrón Sí un poco Pero yo creo que hay En tu caso Vegetta Vegetta Sin duda alguna ¿Por qué? Siempre Pues porque Akira Toriyama Akira Toriyama diseña muy bien Los personajes Que han sido los secundarios De Goku Que todos Si se da cuenta Uno son rivales De él Que comienzan siendo malos Por así decirlo Y luego pues con esa interacción Con Goku Se hacen buenos O bueno Tienen ese perfil Dentro de todos Esos personajes Yo creo que el que mejor Les haya logrado Con excepción hecha de épico Lo que también Reúne a muchos fans Es Vegetta Porque es un poco El fenómeno De lo que sería Magneto En el mundo de los cómics Es ese perfil Que no es plano Sino es una evolución constante De alguien Que no es ni malo ni bueno Sino que a lo mejor Puede ser un poco egoísta Puede tener un cierto carácter Pero tiene buen corazón Porque de hecho La prueba de su La tenemos aquí Trunks Es un poco La parte esa buena Que tiene él De que acaba siendo Pareja de Bulma Y en ese sentido Yo creo que Casi desde el comienzo De él en la serie Bueno Comienzo no Porque es súper malo Malísimo Pero enseguida A mí me enamoró Como personaje Y aunque luego Le maltrató un poco Toriyama En la última saga En la de Buu Porque bueno Sabéis que lo hizo ya De Deanna De Deanna y tal A pesar de eso En general En Dragon Ball Z El tratamiento Al personaje Es muy bueno Por no hablar Del baile del bingo En Battle of Glass A mí me gustó El baile del bingo A mí me hace gracia También que hagan Esas cosas con Vegetta No sé si habéis visto El especial de televisión De Sonen Jam También cuando el hermano Le presenta a la novia Que es una especie De aceituna con patas Y el Vegetta La saluda así Como medio avergonzado Y tal A mí me gusta también Esos momentos de Vegetta Que están haciendo últimamente Porque también hacen Al personaje verle Un poquito más humano Y también le ves Como un príncipe De los Saiyajin En ciertas situaciones Se ve apurado Porque lleva poco tiempo Siendo humano Por así decirlo Y no sabe muy bien Cómo comportarse Y parece que se siente Violento en cierto momento Es que no te lo esperas De él Te lo esperas De cualquier otro personaje Salvo de él Y entonces cuando lo ves así Te choca Y te Yo creo que es el impacto Es el momento de decir Ostras No me esperaba ver a Vegetta así Y dices Que bueno Yo creo que tenía Un poco de manía Al personaje Desde que se cargó Un aldea de Namekian No se acuerda nadie Entera con niños Y abuelos Y todo El solito Son víctimas colaterales Ya pero No al genocidio Namekiano En todo completo No al genocidio Namekiano A mí me pareció muy cruel Yo en ese momento Para mí Vegetta Cruzó una línea Que para mí fue una Esa es una cosa Después En el mundo de la televisión Lo he mencionado antes Spike Que es el personaje Que yo creo que más se le acerca Precisamente por eso Por esa evolución que tiene Que le aplica George Wedon No sé si a lo mejor Bueno casi seguro Que influenciado por Vegetta Porque Wedon es más friki Que todos nosotros juntos Y posiblemente le pasa lo mismo Es un personaje Que siempre tiene Estos momentos Que no sabe Se supone que se ha hecho bueno Como vampiro Pero se queda desconcertado Porque bueno En el fondo Él era malo Entonces no sabe a lo mejor Cómo reaccionar y tal Y tiene ahí Y ya más propicia al humor también Claro Hay Aparte de como personaje Vegetta Pero en general ¿Hay alguna escena de Dragon Ball A algún momento Que sea el que más te haya marcado? De fliparte Quiero decir Pues Jo Es que son muchos Porque es que esa es la potencia Que tiene esta serie Pero Es un momento muy epic A mí me impactó mucho Porque además fue una cinta Que nos trajeron primero Japonesa Y luego de Cataluña Que se había metido primero Cuando se transforma En Super Guerrero nivel 3 Ese momento en concreto de Goku Pero por eso Por esa transformación Realmente la escena Tampoco tiene mucha Que fue un capítulo Un capítulo entero Claro Un recuerdo Para transformarse Pero es esto de decir Está ahí el relleno Ostras De Dream De hecho en ese momento Tenemos que tener una televisión En el escaparate Para que la gente viera los episodios Y tal Lo ponemos en plan Y recuerdo que esas escenas Salías un momento Y veías un corro De niños Con la boca abierta Flipando en plan Porque claro Eso todavía no se había metido aquí Lo estábamos poniendo Pues eso Primero en japonés Y luego ya De la emisión catalana Y es un punto De los que dicen Bueno la verdad es que La serie está No sé en qué va a acabar Pero está muy chulo esto Qué bueno En tu caso Antonio Personaje y momento Yo el personaje Lo tengo muy claro Por identificación Personal Con él Ya al final Hasta en la calvicie Bueno Crilín O Crilín o Tensián Crilín Es que en verdad Luego no es calvo Pero que se rapa la cabeza Igual que yo En verdad Si me lo dejo crecer Pero es porque En prácticas afecciones marciales Te las has afeitado Y ya está Claro Es por eso Es una costumbre Saolin Es una costumbre Saolin Y aparte por el rapado Crilín Crilín por lo humano Me parece que es el personaje Más humano No ya solo porque sea humano Sino por los sentimientos humanos Que tiene Es el más Para mí es el más realista De todos Hay muchos personajes Incluso Goku A pesar de Que no es No tiene ese orgullo Sajan Que tiene Vegeta Es más Más humilde Pero incluso Goku Ha tenido momentos En los que se ha sobrevalorado En los que se ha venido arriba Y ha dicho No yo Estoy por encima tuyo Y luego ha pillado Con Piccolo le pasó La primera vez Pero Crilín me gusta Porque siempre sabe Hasta donde llega Nunca En ningún combate de Crilín En toda la serie Se ha venido Crilín arriba Y contra un rival Que era más fuerte que él Crilín sabe perfectamente Sus límites Es un Sancho Panza Sí es un Sancho Panza Es que de hecho Me sorprende que lo digáis Porque es que El actor de doblaje Que dobló a Goku adulto Yo lo entrevisté Para el libro de Generación Dragon Ball Y él mismo lo decía Él también se quedaba con Crilín Por eso Porque decía Es que es el Goku es Don Quijote Que está un poco loco Que cree que lo puede conseguir todo Y Crilín es el Sancho Panza Que le baja los pies a la tierra Y es muy El compañero terrenal Que está ayudando a él y tal Y que siempre es eso Es la tierra por así decirlo Crilín es de los pocos personajes también Que se ha visto Todo el mundo conoce a Crilín Por las muertes Que a mí me fastidia mucho Porque como le tengo tanto Yo muere tres veces Nada mal Y dice Joder tres veces Pero tres veces Para la media de Dragon Ball de muerte Que hasta Goku y Vegeta mueren dos Tampoco es una mal No es tanto Vale Que solo lo han hecho Él y Chaoz Pero Siempre han estado picados Desde el principio Pero bueno Pero también siempre han hecho mal Si son de los personajes Pero a Chaoz No se les recuerda tanto por las muertes Y ha muerto las mismas veces que Crilín Jancha no ha muerto tantas veces Pero es un personaje Mucho más maltratado Pero es que Jancha llega Y no hace nada Cada vez que llega un malo importante Es como Oye Que alguien le rompa una pierna a Jancha O Lleva a casa a Goku Y está entretenido un rato Que aquí no pintan Que aquí no pintan Tú lo has dicho Que precisamente Chaoz Ha sido siempre una pegatina impuesta Y si Pero en cambio Crilín Si tiene mucho interés Como personaje Muy valiente Y en la próxima película Parece que va a tener más papel Que a mí me mola También Crilín cuando empieza la serie Es un personaje súper mezquino Un traidor Es traidor Es tramposo Como todos Empiezan por mal Y va evolucionando Porque ve a Goku Tan inocente Tan bonachón Y tal Que termina siendo para él Casi como un hermano Yo creo que la relación Que tienen Crilín y Goku Es de hermanos Prácticamente Que pueden estar mucho tiempo Sin verse Pero cada vez que se ven Parece que no ha pasado el tiempo Y luego tiene esa evolución De que se va humanizando Va siendo más bueno Más noble Aunque siempre conserva Más ese punto de picardía Que tenía al principio Y lo sigue manteniendo Toda la serie Y es un punto de picardía Que le ha llevado A enfrentarse a villanos Mucho más fuertes que él Y aguantarles O hacerle la púa Como pasa en Namek Gondodoria Es un villano Al que sabe Que no puede vencer Pero aún así se lanza Pero se lanza contra él Y sabe que hay una técnica Como es el golpe del sol Que lo llamaban En la serie de televisión O Tayoke En japonés Con la que No le va a ganar Pero le entretiene Lo suficiente Como para ganarle tiempo Para esconderse Ocultar el aura Entonces en Namek Considero que Crilín Tiene muchos momentos Muy estratega Y no sé Yo es que le tengo Muchísimo cariño Al personaje Porque además Me identifico con él Esa inseguridad También que tiene Pero que se sobrepone A ella Y saca valentía Cuando hay que sacarla Y tal y cual No sé Yo me veo un poco Reflejado en el personaje Por no hablar Que se le iba a la número 18 Pero eso es un poco Y un momento Un momento épico De la serie Pues para mí Coincido con él Hay muchos momentos Muy buenos Hay muchos momentos Muy buenos La muerte de Piccolo Con Gohan Muy dramática Es un momento muy dramático Muy tierno Ese momento del Rey de los demonios Que Se redime Que se redime Sus pecados Salvando a un niño Y tal Ese momento Me gusta mucho Pero quizás Y como en plan El demás Guau Que momentazo Para mí El momento De Contra Piccolo padre Piccolo El gran rey De los diablos Cuando Goku Está derrotado En el suelo Malherido No puede mover las piernas No puede mover un brazo Pero le queda otro brazo Y Piccolo Le va a rematar Le tiene ahí tirado en el suelo Y cuando Goku Levanta la mano Y dice Todavía me queda una mano Y hace el Kamehameha Con una mano solo Para impulsarse Con el espíritu del gorila Los Zaru De fondo Ahí Y la traviesa Para mí fue el momento Más épico De toda la serie En plan Y macho El tío Que está derrotado Ahí en el suelo Vencido Por noble Porque el otro Le dice Que le va a perdonar La vida A Tenshinhan Si se queda quieto Si se queda quieto Y tal Vencido por noble Y gana Con sus cojones Con perdón Con sus bolas de dragón Porque tiene que Tiene que salvar el planeta Y si no lo hace él Nadie más lo va a hacer Es un poco como Lo de Frodo Y todo esto Del elegido Siempre Si no haces tú Las cosas En la vida Tampoco las va a hacer Nadie por ti No se van a hacer solas Entonces Te queda una mano Pues Si te tienen que matar Que te maten Pero que te maten Intentando Y para mí Es el espíritu Que tiene ese Goku Que ha sido para muchos Y para mí El modelo A seguir En muchos momentos Porque tiene ese espíritu De que nunca se rinde Y siempre sonríe Y yo creo Y yo creo que tendríamos Que ser un poco así También todos como Goku Hostia Lo que se está soltando aquí Es que hay toda una filosofía En Dragon Ball Más allá de los combates Que mucha gente No ve Yo tengo una amiga Con la que hace mucho Que no hablo Hola Carol Está por teniendo saludar A todas mis amigas Tengo una amiga Con la que hace mucho Que no hablo Que es Carol Que tenía esa misma visión Que tengo yo De Dragon Ball Más allá de las peleas Hay toda una Hay toda una filosofía Detrás Yo no sé Si Toriyama lo hizo Aposta o le salió así Pero ahí Hay todo un espíritu De ayudar a los demás De que muchas veces Dando recibes más De lo que das De sentimiento de amistad De no rendirse Superarse a sí mismo Y que gente egoísta Lo que has dicho antes Que se sienten Por el contacto con Goku Se sienten impregnados De esa Claro Es el karma Al final Lo que das Lo termina recibiendo De alguna manera Tanto karma positivo Por inocencia Que todos son Mezquinos y egoístas Y malos Y se acaban transformando En personajes buenos Y carismáticos Por eso Pero es un poquito También lo que se También pues Lo que hablábamos antes De la evolución de Vegeta La parte en la que En la que muere En la saga de Bu Cuando le dice A Piccolo Que se ve a los niños Tal Se sacrifica En ese momento De un poquito Como van evolucionando Todos los personajes Al final eso Que al final Los Es eso Todos los manos Al final Acaban un poquito Cambiando En Estar un poco Cuando mueren y resucitan Que hay una especie de redención Implícita también En ese proceso A lo mejor es un poco Filosofo Es que se ha hecho mal a la puerta De Nifero Y seguro Yo creo que no es filosofía Lógicamente muy oriental De Toriyama Que en eso Evidentemente Su visión También Bastante cultural De ese ciclo De ese karma Que al final Lo que das Te lo devuelve Y en eso Es el motor De toda la historia En ese sentido Y el crecerse También Ante lo De la adversidad A Goku no le mola Un rival fácil A Goku se ilusiona Cuanto más fuerte Es el rival Sí, pero eso lo vemos En el anime en general Porque campeones Es otro caso de lo mismo Y no tiene nada que ver Con Dragon Ball Y en general One Piece En general Todo el anime Como producto japonés Está siempre muy presente Ese espíritu de superación Ante los problemas Y siempre El ir a más De no venirte abajo Para terminar ya Hemos dicho lo demás No está molado Pero me gustaría también Que sacarais Un personaje Que no os guste nada A ver si alguno No dice Chichi Porque sé que es muy odiada Por los fans A mi me cae bien Sí, es simpática Un poco histérica Pero es buena gente En tu caso ¿Hay algún personaje Así que no te mole nada? No aguanto a Mr. Satan Pero porque Es que siempre Está por ahí en medio Y es en plan de Es que otra vez Pero Al final el personaje Es eso El personaje está ahí Para que le odies Para que los personajes Saquen hasta las narices De él Luego tiene un poquito De cambio También de su importancia Pero es el momento De siempre que sales Como Que pase Que deje de hablar Y sacame lo interesante Quiero ver aquí A Pues eso A A Oku A Piccolo A quien sea Luchando contra el malo de turno Déjate de Las pantallas Te han metido a costa Para eso Pero Me ponía muy nervioso ¿Puedes ver eso Jesús? Estoy coincido Con él De Mr. Satan O sea Es que además Es justo Lo que ha dicho A palabra por palabra A mi me sobra En general Todo el bloque De la historia De Book Es donde aparece Es que sobra O sea Además es un elemento Que no le vemos En la serie Hasta ese momento En ningún momento Ni en Dragon Ball Ni en Dragon Ball Z Habíamos visto cosas parecidas Pero no tan exasperante Y tan discordante De una historia Que tiene un tono concreto Y de repente Alguien Que bueno Lógicamente Toriyama pretende Hacer ahí una parodia Y una serie de cosas Pero No sé Yo recuerdo Leyendo el manga En esa época Conociendo el personaje Que llegué a la conclusión De lo que luego Nos contaron Y es que Toriyama ya Estaba saturado De la serie Hasta la narice Que estaba en un callejón Sin salida Tan gordo Que eso es un poco ya Es una pérdida del norte Sacar un personaje Que bueno Si puede ser Todo lo encantador En ciertas cosas Pero que ya denota Que tú Estás dando por zanjada Esa historia Que se llama Dragon Ball Y entonces bueno Estás sacando eso ya Porque no sabes No sabes ya Qué hacer Para añadir cosas Y yo creo que se nota En el fondo Se nota En el proyecto Es exactamente Todo lo que acabas De analizar tú Son momentos En donde dices Bueno Es que esto No viene a cuento ahora Si quieres cambiar el tono Cámbialo entero Y vuélvelo al Dragon Ball Original Pero si Si el tono es Una prolongación De lo que teníamos antes También con niños Y tal Este personaje Lo que hace es que Te da bajones argumentales Por así decirlo No sé Pero es discordante ¿Tu razón? También me gusta Mr. Tazán ¿Cuál no te gusta? ¿Tiene que haber alguno Que no te gusta? A mí no me gusta Broly ¿Broly? Pues o sea No es del anime O sea No es del manga En verdad Es de las películas Con lo cual Lo cierto es que Del manga Yo creo que me gustan Casi todos Hasta los buenos Y los malos Quizá me caiga un poco Mal Vegetta Pero nunca me lo acabo De creer Del todo Como bueno Me lo he creído Más últimamente Por estas cosillas Que digo Y me va cayendo mejor Le voy tragando Pero de las películas Se me hace muy pesado Broly Además me fastidia Que en todos los videojuegos Salga En este también En este también Lo sé Me fastidia Que se quedan Fuera otros personajes Como Que se yo Yajiro Bai Vaya personaje raro También Yajiro Bai Sí pero Yajiro Bai Es otro Es otro como Krilin Es humano también Quizá el más humano De todos Porque es el más cobarde El más mezquino También Pero bueno Luego al final Tom Pai Pai también Tenía el encanto También de eso De que era un tío Con una mezquindad Y una cosa que Sí pero todo Pai es malo Es que Yajiro Bai Es bueno Y siendo bueno Claro pero suena como El día de la noche Que le están dando De hostias Y dice Me meto No me meto Me meto No me meto Y dice Al final me metí Le dimos una paliza Entre los dos Yajiro Bai Es un poco así No sé Es un personaje Que me resulta muy simpático Yajiro Bai Y salen muy pocos videojuegos Y en cambio Broly Que no sale ni en la serie Y es que tiene un protagonismo En los videojuegos Desde los primeros videojuegos Donde sale En los 90 Yo siempre he constatado aquí La increíble popularidad Que tiene Sí pero yo no lo entiendo Porque es que tira por tierra La leyenda del Super Saiyajin De repente Una película Que ni siquiera es canon Porque no tiene nada que ver Con el manga Y en la que nos cuentan Una leyenda del Super Saiyajin En la que de repente Hay otro Super Saiyajin Que no es Goku Y es el verdadero Y luego Goku es falso Con eso Sí sí Y entre eso Y los gritos de Kakaroto Vaya gritos Espera En Seno que se Kakaroto Es un pesado Es como si fuese Si hubiese un Saiyajin Que fuese Hulk Pues sería Broly Una cosa así De inteligencia Con vivotillos Todo bestia Y que peinados Que al final es una mala copia De De Trunks en La transformación Esa intermedia Antes del Super Saiyan 2 Que no se puede ni mover Se queda como a cartonahillo Pues nada amigos Seáis fans Del culturismo O del manga O de Las cápsulas Hoi Poi Esperamos que os haya gustado Esta tertulia Muchas gracias José Carlos Por venir aquí No hemos comentado nada De la nueva peli De la nueva pelicula De Fukatsu ¿Quieres hablar de Fukatsu no F? Venga pero que se nos acaba el tiempo No te enrolle Rápidamente ¿Qué esperas de Fukatsu no F? Y de Ya que estamos De Light of Hope La webserie Vamos a tocar ya Todo de prisa y corriente Rápidamente Que se nos acaba el tiempo Light of Hope Yo lo he visto Y no me ha disgustado No me ha encantado Pero no me ha disgustado Me parece que como intento Está bien Que Que es mucho mejor Que Que Dragon Ball Evolution Pero también es cierto Que hay un corto Que hicieron unos franceses Lo comentaba antes también Eh Hace unos años Ya hace más de 10 años Antes de la película Incluso de Dragon Ball Evolution El que Gohan Eh Como Gran Saiyaman Se enfrentaba a C-17 y C-18 Y era un poco La misma pelea Casi que se ve En En Light of Hope Y a mi Con los medios que tenían entonces Y tal Me pareció más fiel a la serie Que tenía casi más mérito No me parece mal como intento Light of Hope Está claro que si le das pasta A gente que sabe Lo que está haciendo Hacen algo mejor Que gente que no sabe Lo que está haciendo Con mucha más pasta Pero bueno Esa es mi opinión No se si alguno más Quiero opinar La habéis visto Light of Hope ¿No? Si La estuve Estuve viendo un poquito Ayer y La verdad es que Yo creo que está bastante bien Tiene cosas mejorables Eh Cosas que no me convence mucho Tranks no me termina de convencer Tal Pero Pero que está muy bien Que se lo han currado muchísimo Sobre todo sabiendo que Los recursos que tendrán Son muy limitados O sea Muy bien Es un primer paso Para que en el futuro Tengamos por fin Pues una serie o película Lo que sea Un producto oficial Que eso Que sea No sea la castaña De la película Lógicamente Y en productos oficiales Hablabas de Fukatsu no F Ya sabéis Ahora la resurrección De Freezer El título ya es un spoiler Como vienen Teniéndonos acostumbrados Los japoneses Yo espero que esté bien A mi la verdad Hay gente que no le acabo de gustar La batalla de los dioses A mi me gustó Pero creo que hay que verla Como lo que es Es una especie de episodio piloto De algo nuevo Que viene de Dragon Ball Y yo como episodio piloto Creo que está bien Todos los personajes Importantes aparecen Todos tienen su momento de gloria Está como muy hecha Para los fans Para que les dé esa nostalgia Y me gusta que es más payasa Yo echo de menos En Dragon Ball Z A veces que ahora Todo el mundo le da mucha importancia A Dragon Ball Z Y nos olvidamos De que Dragon Ball Z Se construye sobre Dragon Ball Y Dragon Ball Es mucho más Toriyama Es mucho más Doctor Slump Es mucho más payaso Por eso mismo a mi No me disgusta Mr. Satan Yo creo Toriyama necesitaba Un Mr. Satan En Dragon Ball Z Porque se estaba volviendo Muy serio Y necesitaba un personaje Que le devolviese Ese tono más payaso Que es más suyo En la batalla de los dioses Me gusta que recuperamos eso Y en esta nueva Yo espero que haya También tono payaso Pero también espero Que haya más Más tortas Que es lo que la gente Se cree que echo de menos En Battle of Gods En el trailer Se ve que vuelven A pelear personajes Hasta Muten Roy Se le ve peleando Eso a mi me mola mucho Que vuelva a darse Protagonismo A gente como Muten Roy Tenzin Han En Krilin Que se vuelve a rapar La cabeza Y vuelve a luchar Eso mola mucho Y bueno Pues que podemos esperar Pues vuelve Freezer Vamos a ver Como hacen para que sea más fuerte Para que tenga sentido Para que tenga sentido Yo algo ya he leído por ahí Ya me ha auto-spoileado Bueno no hagamos mucho spoiler Aquí por si acaso Ya me ha auto-spoileado Y tiene una explicación Lo de que Freezer Sea más fuerte Y tal Pero bueno Vamos a ver Para mi es de los mejores Villanos de la serie Junto con Piccolo Padre De acuerdo Posiblemente Y bueno Pues vamos a ver Vamos a ver que hacen Yo tengo ilusión Yo creo que lo que no deberíamos hacer Es criticarla Antes de verla Vamos a esperar a que llegue A que la doblen Y ya veremos como A ver si tenemos paciencia Y tal Que anda los de SelectaVision Ahí en ello Al final que sigan saliendo Cosas de Dragon Ball Es bueno Yo creo que a todos los fans Al final nos gusta Que sigan saliendo Cosas de Dragon Ball Siempre que sigan teniendo Un nivel de calidad Y vayan en la línea De aquello con lo que Muchos crecimos Ojalá Obviamente Pero bueno Al menos Está bien Es positivo O sea Si no te gusta Pues bueno Siempre tienes lo clásico Puedes vivir de eso Si te gusta Pues bueno Bienvenido O sea Más tienes Entonces Vosotros dos Teneis ganas También Yo con Freezer Lo que ha dicho Con eso tengo muchas Y es uno de los personajes Villanos que más me han gustado Y me ilusionó mucho Verlo en el trailer O sea Que bueno Unas ganas terribles Aparte yo espero Que Vegeta Tenga ahí su momento De hacer un mejor papel De lo que pudo hacer En Dragon Ball Contra él Porque realmente Su villano Eso es Es el que le jode la vida Una cosa que a mi Me parece súper interesante En esa parte de Vegeta Que es cuando rompe A llorar de frustración Si si Es el único Es otro de los mejores momentos De la serie Al que de verdad Cree que no puede vencer Con Goku siempre lo cree Que puede Pero con Freezer Dice no puedo O sea es imposible Hombre lo intenta Pero ese momento al final Llorando con Goku Diciéndole Kakaroto Mátale con tus puños De Saiyajin Ese momento De hecho La aparición de Trunks Cuando le mata a Freezer Tan fácilmente Fue un impacto También Decíamos de escenas Importantes Porque veníamos de ver Todo lo poderoso Que es Freezer Y esto De la invencibilidad Que tiene Que tienen que cargarse El planeta y la de Dios Para derrotarle Y de repente Vemos a un muchacho Que le derrota Súper fácil Le hace pa 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 Y le mata Y decimos Ostras Pedrín Y el malo que tiene Este en su futuro Este tipo Terminator Que tú fíjate Como se ha despachado Aquí al colega Y ha estado dando guerra Durante tropeñitos episodios Que les ha tenido A los pobres Todos amargaos O sea Yo ya estaba Yo a mi me Yo lo agradecí Porque estaba un poco angustiado Yo cuando lo vi A no te resuelve esto Cuando lo vi otra vez Volver a Freezer Digo Ostia puta Cámbiame el malo Por lo menos No Otros cincuenta episodios Vamos a estar aquí Y tal Y cuando vi que se lo cargó De dos espadazos Dije Ole tú Ole tú En tu caso Focatsú no es Ganas Yo tengo muchas ganas Pero es Lo que estaba diciendo Es cualquier cosa Nueva de Dragon Ball Además que Que realmente Ver también un poquito Toriyama Un poquito Volverse a implicar Yo creo que es muy positivo Es el momento de De pensar A ver Dragon Ball Termino hace muchísimo Y es la pena Cuando acabo una serie Siempre es el momento De Te quedas Con el momento de Me alegro De haber visto el final De todos estos años Pero te quedas con ganas De y ahora que Es el momento Es el día después Es el momento de que hago ahora Con mi vida Ahora que Estuvo GT Que ha terminado No Es el que no me gusta Pero existir Existió Has venido el buen Tino De pasar por el Tino No lo hemos mentado Casi Se merece una tertulia Aparte Es eso al final Pero es que incluso Con GT A veces Llega un momento Y dices Es que Llame ese Dragon Ball Ves el Dragon Ball Z de memoria Y dices Es que ya incluso Por pasar el tiempo Es que es el mono Y dices Ya venga Incluso GT Yo creo que hasta Toriyama le ha pasado eso Yo creo que Toriyama Ha pasado Su desintoxicación De Dragon Ball Que terminó muy intoxicado Como ha dicho él Y yo creo que Ya empezaba él A tener ganas De hacer algo nuevo Con Goku O no dejarlo olvidado De hecho Cuando termina el manga En el mensaje Que escriba al final Dice No sé si lo retomaré Algún día o no De momento así queda Y ya por ejemplo En Nekomajin Me chica la coña Aparecen personajes Pero por eso Justamente De Goya Entonces a mi me da La sensación De que ahí ya Él quería Como en plan Me apetece Sacar a estos personajes Toriyama es del 48 Creo Lo cual Está ya en los 60 y pico Y tiene una edad En la que le pasamos Un poco como a Spielberg Por ejemplo O sea que ya hace Lo que quiere No lo que está obligado Hacer Ya no tiene la necesidad De nada Eso es Entonces ahí se le nota Eso libera mucho Porque eres capaz De que todo lo que te mande Sea tu propia creatividad No sean imposiciones Y si gusta Y si se nota Que bate los bots Eso es Lo critique Con quien lo critique Se nota que Toriyama ha dicho Yo voy a hacer Mi película Lo que a él le gusta Yo voy a hacer lo que a mí me gusta Voy a hacer payasa Porque a mí me apetece Hacer la payasa Que va a haber menos peleas Porque a mí me apetece Que sea así Y a quien no le guste Pues bueno Como si estuviéramos En la cámara hiperbólica Llega un aviso De que se nos acaba el tiempo La cámara nos dice Que a él quiere terminar ya Así que con estas conclusiones Le voy a dar muchas gracias A él por venir Y por hablarnos De toda esta maravilla De Dragon Ball Nos veremos en otra tertulia Friki, ¿no? Sí, muchísimas gracias Encantado de venir De estar con vosotros Espero que todos disfrutéis Y todos que nos vean Disfruten Dragon Ball Sinovix Muy bien Que al fin y al cabo Es también el primer juego Que llega a Nueva Generación El primer juego De Dragon Ball Que llega a PC Así que yo creo Que es una apuesta fuerte Y yo creo que Y espero que esté a la altura Y nos veremos en la próxima Muy bien Antonio, muchas gracias Muchas gracias a vosotros Por ilustrarnos Con tu suficiencia Jesús, muchísimas gracias Por cedernos aquí al sitio Y por lanzarnos estas anécdotas Además hablar de Dragon Ball En mi caso Es que es como un hermano pequeño Me acompaña toda la vida Y bueno, encantado Es que es un placer siempre Esta serie Y todo su universo Así que Muy bien También gracias a Mr. Kytos Por ayudarnos a gestionar Esta tertulia Recordad Dragon Ball Xenoverse Hoy a la venta Nos vemos la semana que viene Con otra tertulia Más ecléctica Hasta luego